¿Para qué sirve el programa educativo en el Network Marketing? Muchas de las personas que quieren hacerse profesionales en Network Marketing creen que el programa educativo no comprende, no es fácil comprender la dimensión de lo que significa un programa educativo para hacer Network Marketing. Y yo les voy a explicar con un ejemplo agarrado de una de las figuras más importantes que leímos cuando tomamos la decisión de hacernos Networkers, que es el ejemplo que en mi concepto es el más citado en la industria y es el más agarrado por nosotros los líderes porque nos hizo comprender de qué se trataba de educación y Network Marketing. Cuando yo ingresé al Network Marketing leí una obra de ese autor que se llama Robert Kiyosaki y decía antes de buscar una compañía que tenga, antes de buscar los productos en una compañía y antes de preguntar cuánto me paga esa compañía o qué nivel de riqueza me deja alcanzar, lo que primero tienes que ver es que si esa compañía tiene un programa educativo o no. Si esa compañía no tiene un programa educativo, huye, te van a poner a vender de ese a Kiyosaki. Y eso a mí me capturó porque yo lo que andaba buscando precisamente era educación. Pero Kiyosaki explicaba en aquella obra para qué servía el programa educativo y yo creo que yo fui uno de los líderes que comprendí de qué se trataba la profundidad de ese concepto que Kiyosaki tenía y lo comprendí en la obra El cuadrante del flujo del dinero. Cuando Kiyosaki pone el cuadrante aquel donde habla que en el lado izquierdo están los empleados y los autoempleados en el cual yo estaba obviamente hace 14 años. Yo era un empleado de la actividad educativa tradicional. Yo estaba por supuesto en el lado izquierdo del cuadrante y mi mente quería emprender un negocio propio, de los que uno llama un negocio propio. Y por supuesto como mi mente no estaba educada en aquella educación que cita Kiyosaki, mi mente se estaba preparando para ser autoempleada, o sea para montar un negocio tradicional que ocupara mi tiempo, que ocupara toda mi capacidad mental y por supuesto me iba a tirar al pedacito del mismo cuadrante izquierdo que era ser autoempleado. Kiyosaki dice en el lado derecho están los dueños de negocios y están los inversionistas. Y dice los dueños de negocios en la economía tradicional son aquellos que tienen empresas con más de 500 empleados y aquellos cuyos flujos de ingresos son tan importantes que les sobra el dinero y pueden volverse inversionistas. Dice la profundidad de este concepto. Lo que más me impactó es descubrir en este concepto de Kiyosaki para qué sirve el programa educativo en el Network Marketing. Mucho cuidado con esto. Dice lo que diferencia a las personas del cuadrante izquierdo a los del cuadrante derecho es que los del cuadrante izquierdo tienen valores diferentes a los del cuadrante derecho. Y eso es espectacular estudiar eso. En el cuadrante izquierdo cuando somos empleados o cuando somos autoempleados tenemos miedo. Nuestro nivel de sueños es muy bajo. Nuestros temores son muy profundos ante muchas cosas de la vida. Somos completamente rutinarios. Somos personas que no somos capaces de arriesgarnos a hacer nada porque queremos la seguridad y no nos gusta la libertad porque nos da miedo perseguir la libertad. En el cuadrante derecho las personas son soñadoras. Tienen una mente dedicada a los sueños. Son capaces de arriesgar. Son capaces de emprender. Se divierten con los errores. En el cuadrante izquierdo los errores los atormentan. En el cuadrante izquierdo está la educación tradicional. Aquella educación que nos examina y que nos castiga porque cometemos errores. Por el contrario, en el cuadrante derecho están los que cometen errores, los que se caen, los que se ríen de los errores que cometen. Se quitan el polvito y vuelven y salen a aprender. Son valores diferentes. Y lo más increíble que yo les quiero contar en este TIC es decirles para qué sirve el programa educativo en el Network Marketing. Pues nada más y nada menos que sirve para cambiar a una persona, trasladarla desde el cuadrante izquierdo al cuadrante derecho en un proceso evolutivo. Y eso me pareció trascendental para la vida de cualquier persona. Yo duré 30 años educándome para estar en el cuadrante izquierdo, yendo al jardín, al antejardín, a la escuela, al bachillerato y a los posgrados. 35 años estudiando en el cuadrante izquierdo, hundiéndome en el cuadrante izquierdo, llenándome de miedos, siendo educado por personas del cuadrante izquierdo. Y a los 30 y pico de años me encontraba completamente programado por el cuadrante izquierdo. El gran aporte que a mi vida le hizo al Network Marketing fue haber agarrado mi cerebro y haberlo ido pasando como las manecillas del reloj del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y entonces cambian tus pensamientos, cambia tu forma de soñar, empiezas a imaginar el mundo lleno de abundancia cuando antes lo veías, lleno de escasez. Entonces empiezas a darte cuenta que éxito significa ayudar a otros. En el cuadrante izquierdo crees que éxito es ayudarse de los otros. Empiezas a darte cuenta que en el cuadrante derecho éxito significa dar. En el cuadrante izquierdo éxito significa pedir. Son valores diferentes. De manera que tienes que comprender en este capítulo que educación para un Networker significa que te vas a cambiar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho y que el aporte más importante que tú le vas a hacer a tus amigos y a las personas que contacten es una carrera de cambiarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y Kiyosaki mismo dice, ¿cuánto dura ese proceso? Dice, demora de dos a cinco años. Obviamente si el alumno es juicioso, si el alumno tiene habilidades, pues obviamente avanza más rápido. Pero lo más importante no es el tiempo, lo más importante es que tú tienes la oportunidad, como la tengo yo, de estar conectado durante toda la vida. Y eso lo que hace es que es un proceso continuo. Pero nos volvemos competitivos muy rápido. No hay nada que haga avanzar más la mente que una educación de calidad. Y ese es el gran mensaje que yo te quiero dejar en este capítulo. Es que entiendas que estás invirtiendo en tu educación, que estás haciendo que los demás inviertan en su educación, que es lo más importante y es lo único que nos queda. Al fin de cuentas, una mentalidad ganadora, una mentalidad de líderes, una mentalidad competitiva, y una mentalidad que sea capaz de soñar, que sea capaz de crear lo que los demás no crean, que es capaz de creer en lo que los demás no creen, que es capaz de emprender lo que los demás no emprenden. Y lo más importante, que es capaz de aprovechar una industria tan poderosa como es la del Network Marketing para cambiar el mundo.